el roaster de mesas. Correcto, sí. Esta es la que entera dos días en sí, pero tiene diferentes breaks, lunch break, coffee break, durante día y día. Ahora, lógicamente, si no subimos a nuestra Facebook page, no hay más información y si no hay por ahí. Ahora, esta es la etapa de turistas, o es joven, de cualidad, como esa de onda, hasta cuanta edad? Si, si hay metidos turistas, no turistas, pero prácticamente está enfocada en los miembros. No, no. Los miembros, no. Entonces, si no, nos queda más joven, con otra parte de DCI, todavía, toda forma parte de evento. Entonces, PCI, nos queda directamente en la edad, pero sí, un mes de que DCI está entre 18 para 40 años. Pero, en la cabeza, si no dice que está en la edad, es aquí, por. Si está más de 40 años, es aquí, por. Pero nos tenemos que ver, los miembros, siempre, los miembros, siempre, los miembros, siempre, los miembros. Gracias, Nabo, y gracias, el espacio. Correcto. Nosotros vamos a conversar con Canon de DCI, más o menos, con el mid-year meeting, con el 9 y 10 de junio, próximo, aquí en la Corsau. Permitirnos un espacio comercial, pero ahora nos viene con una persona directamente por Dallas, Texas. ¿Qué me decía? ¿De Dallas, Texas? No, no, no. ¿Qué me decía? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Fuente de empleo, catalizador, dinos diversidad, energía y el fogón, el aso de unión entre dos gran nación. Aliento de Ardunan, mayor de economía y comercio, piedad y esquina arriba, cuatras y bienificar. Buscando equilibrio entre ingreso y progreso social, uniendo talento y capacidad, razón, punta, comunidad. Laborando siete días para semana, ayer a hoy y mañana, profundo danos historia, conservando nuestra herencia, un progreso de los pueblos.